Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Scudry a Ferrari expone las claves para ganar a los equipos McLaren y Red Bull Racing en el siguiente Gran Premio Mónaco. Y bueno, como sabemos, Frédéric Basiur, el jefe del conjunto domicilio de Maranello, argumenta cuáles son las facetas más importantes, las que van a tener que centrarse para tener chances de victoria en el siguiente Gran Premio Mónaco. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante el reciente Gran Premio de Imola se vio una tendencia que lleva siendo habitual en las recientes dos competencias y es que el rival más cercano al equipo Red Bull Racing ya no es Scudry a Ferrari, sino que es el equipo McLaren y bueno, una situación que los del equipo italiano quieren revertir y Mónaco es un escenario que le suele dar bien al conjunto domicilio de Maranello con un Carlos Sainz Jr. y un Charles Leclerc que saben lo que es hacer un podio o lograr una pole position y bueno, sin embargo, el panorama no es el más idóneo. Red Bull Racing continúa siendo el rival a batir de la parrilla y el equipo McLaren cada vez está más fuerte. Bueno, aunque el jefe de Scudry a Ferrari pese a todo, piensa que las claves para que puedan llevarse la gloria en el circuito Mónaco es la habilidad que tengan ambos pilotos al volante quienes en cada año rinden y son más rápidos pese a destacar la puesta a punto del Monoplaza, algo que más de una ocasión no tuvieron, no consiguió el equipo. Y bueno, es por ello que el foco de Frederic Basur está en aprender todo lo máximo posible los entrenamientos libres que van a ser cruciales para el porvenir del fin de semana del Gran Premio Mónaco, donde los muros estarán más cerca que nunca con unos monoplazas que cada normativa que pasa son más anchos y más grandes. Y bueno, esto es lo que aseguraba el jefe del equipo Micellado Maranelo. Creo que la competición puede venir desde todos los ángulos. La puesta a punto del coche es crucial en Mónaco y el rendimiento del piloto será de gran importancia. Ahora tenemos que actualizarnos aún más rápido y seguir desarrollando. Imagínate a alguien que se le ocurre una mejora, una carrera antes. Si tienes tres equipos, en una décima de segundo puedes saltar del P5 al P1. Bueno, ya hablamos de esto después de la carrera, eso será crucial en Mónaco. Eso aseguró para proseguir y bueno, y esto concluyó el mismísimo Basiur. Tenemos que seguir persiguiendo cada actualización porque ya no se trata de actualizaciones de cinco décimas. Significa que también traes cosas que sabes con certeza que traerán. Será clave para las próximas carreras. Es así como el jefe del conjunto rojo quiso guiar al equipo Micellado Maranelo en la previa un fin de semana que será más que importante para volver a retomar el buen ritmo de las mejoras con un equipo McLaren que parece haber pasado por la derecha a lo del equipo italiano. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.